Ah, vale. Tomar la bandera. Sí. Tomar la bandera. Vamos con carreteras. Unos carreteras al fondo, eh. Sí, perfecto. De la caja. No hay que estar ahí. No hay que estar ahí. ¡Uy! Está metida ahí, ¿no? ¡Bandera, bandera! ¡Bandera, bandera! ¡Bandera, bandera! ¡Bandera, bandera! ¡ SOY'd calls! ¡Sí! ¡Uno! Lolazo, tío. ¡Joder! Me están dando todo el sol en la cita acá. Ya, ya, ya. A ver no piso yendo para... Venga, tío, hay uno en el medio, Cheo. Mierda. Más dos por medio, eh. Más dos por medio. Más dos por medio. Mierda. Hay una bandera ya. ¡Ay, que me salió una! ¡Joder, 50 tiros! ¡Joder! Va por todos los... ¡Asturde! ¡Asturdido! Mierda, tío, tío. Pero no se mueve el culo. Pero son un poco manquitos, ¿no? Me llevo. Pero un poco malo se hizo. Hay uno en el medio, hay uno en el medio. Hay uno en el medio. Hay uno en el medio, carretera. Hay dos, eh. Hay dos. Dos, dos, dos. ¡Coño! No lo oí, tío. Estaba mirando aquí. Sí. Venga, tío. A medio. Es la calle. Qué pesado. Medio muerto. Uno en el medio. Cabe ruido. Medio, medio arriba hay uno. Un muerto. Cubrir bandera, cabri... Por cajetera, usan por cajetera, si meten mi bici ¡Están granatas y yo! ¡Habieron la casa! ¡Habieron la casa, envase! ¡Habieron la casa, envase! ¡Mato, mato, mato! ¡Yam! ¡Gracias! ¡Bum! ¡Me dio! ¡Gracias! ¡No es en medio, tío! ¡Basta granata! ¡No, no es en medio! ¡Habieron las dama! ¡Listro! ¡Habieron la casa, ¿no? ¡Listro! ¡No mueren de la olea, tío! Es que no sé por qué va a form Ah, tío, están todos ahí en su base Ahí Ahí no te pongas Ahí no te pongas ¿En serio? ¿Viven? ¿Qué? Yo te voy a buscar, te voy a silenciar ¡Venga! ¡Oye! ¡No! ¡Han tomado nuestra bandera! ¡No! ¡Han tomado nuestra bandera! ¡No! Oye, un poco más podemos ¿Cuál es el buen día? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Espire! ¡Qué es esto! ¡No! ¡Poder! ¡Apudad! ¡Han tomado! ¡Poder! ¡Norado! ¡Poder! ¡Jehaler! ¡Norado! ¡Norado! Tomar la bandera ¡Muy! ¡Tomen el objetivo! ¡Tres, cuatro, dos! ¡Muy, dos, dos! No, Nespio, va a faltar la bandera ¡Ana, no te va! ¡Ana! ¡Ay, mi fantasía! ¡Qué te pasa! Nuestra bandera está en la base Nuestra bandera está en la base No hay estudios Medio medio uno, medio en mano Venga, tío, te... Hostia, te estoy dando la juguete ¿Dónde? Ah, en toldos, hay una en toldos Uy, si mi paro Mierda, dos toldos Pegarlo ahí Es una carretera, ¿no? Uno muerto Anda, coño, una carretera Uno muerto Bueno, ahí te deje subir Pues va uno por medio, eh No sé si puede... Marte de enemigo conseguida ¡Cero dispuesto! Ahí está, eh Ya muerto, muerto, muerto Ya me han pillado Uno por medio, eh Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, tienes la suertitud Con la suertidora Tengo fallos, tío Me estoy acostumbrando Y así voy a tener un poquito de fallos Venga, venga, venga ¡Ah! ¡El siguiente es que va ahí, eh! ¡De la próxima! ¡Venga! Venga 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 ¡Venga! Ahí tiene que irme a la tegenover Venga Es que me... Toma los banderas Uyyy Venemos bandera enemiga Estaban cargando las dosis y salían por ahí, ¿no? Cargamos dosis, ¿verdad? La dosis nos damos a las dosis, va Ah, tío, en medio, nada Piña, cómete la piña Uy, no se ha ido No, tío Justamente al lado de la bandera por ahí A ver ¡Uuuuuu! ¿Ven qué pasa que aquí está, eh? ¡Mira la pesa! ¡Mira la pesa! ¡Tenemos la pesa! ¡Ah! ¡Estoy fuera como la pasa la yosa! ¡Para, para! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué buena! ¡Madre que la parió! ¡Aganya! ¡Mira, aganya, tío! ¡Mira, aganya, tío! ¡Mira, aganya, tío! ¡Mira, aganya, tío! ¡Prórroga! ¡Buena! ¡Buena, coño! ¡Oye, manco, que insoniente! ¡Anda! ¡Hace que es puta parada! ¡Sí! ¡No te rías que cojo mismo camino! ¡Sí, sí, eh! ¡Tomar la bandera! ¡¿Desde que tengan mayor relación con alguien?! ¡Aganya, no te rías! ¡Qué malos! Yo soy un puto, yo ya no soy yo, soy muy malo, tío.